Luego tenemos acá un tercer elemento que sería un conmutador de ajustes, acá por ejemplo tendríamos también ajustes, podríamos ver acá y a todos estos se van a ir apegando cuando haga mi selección. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo voy a acercarme así, si yo comienzo a seleccionar una cierta cantidad, por ejemplo ahí, esto va recorriendo de manera muy fluida, pero yo si quisiera realmente a puntos claves, a elementos centrales, ajustar mi selección, podría hacerlo. Bueno, ¿de qué manera? Pues activo esta opción y ahora a cada segundo, porque acá lo he determinado de esa manera, entonces a cada segundo o a, en este caso, estas medidas que tenemos acá se va a ir ajustando. Como vemos, al segundo número 50 se apega, al 55 también, a un minuto se apega y si pongo acá marcadores, por ejemplo en este lugar, haciendo clic en este lugar, aprieto la tecla M, porque para marcadores es de esa manera y me ha creado un marcador, voy a crear otro acá, ya tengo dos marcadores. Muy bien, si yo estoy haciendo mi selección, se pega automáticamente, de manera imantada, a este lugar del marcador número uno. Igual acá, a cualquier de los marcadores de esta parte, puedo ir recorriendo de un marcador hasta otro. Entonces, los marcadores me pueden, a mí, representar una exactitud mucho mayor y cuando tenga que seleccionar exactamente esa pista, no voy a tener dificultad porque ya me está acá poniendo lo que son los marcadores.